Bienvenidos, hoy vamos a revisar la historia de uno de los más grandes del Soul. Inventor del Funky, el padre del Soul, James Soul Brown, es la historia para nuestro video de hoy. Bienvenidos. Nació en Carolina del Sur y fue criado por una tía que regentaba un prostíbulo en Atlanta. De ahí en adelante, el pequeño James Brown le intentó de todo. Aprendió el arte de abrir carros mal estacionados, cosa que le llevó a muy temprana edad a parar en la cárcel. Fue juzgado como adolescente y cumplió únicamente tres años de una condena de seis. Su buen comportamiento le valió la libertad. Fue adoptado por la familia de un cantante que se dedicaba también a representar a otros artistas y prácticamente esta persona fue la que le dio el ingreso a la fama, o mejor dicho, los inicios a la música, a James Brown. Gracias, bienvenidos a los nuevos suscriptores, gente de Paraguay, gente de España, que se suman a la gran comunidad de rock. Les invito a seguirme semanalmente en el podcast de la hora Soul en Spotify. Gracias por estar conmigo en el canal. Bienvenidos. Al igual que muchos de los grandes del Soul y del Rhythm and Blues, James Brown comenzó cantando en la iglesia. Un grupo fuertemente influenciado por las corrientes del gospel y del Rhythm and Blues. Posteriormente comenzó a cantar en bares y en lugares abiertos. Y en una oportunidad se presentaron en sustitución de Little Richard, que tenía un compromiso en uno de los sitios llamados Chitlin. Era un circuito de salones y lugares donde cantaban únicamente grupos y artistas de color. Ahí comenzó poco a poco a ascender en popularidad y puliendo un estilo que sería el que definitivamente marcaría su vida artística. La popularidad de James Brown crecía conforme hacía sus presentaciones. Cuando llegó la oportunidad de presentarse en el mítico Apolo, él pagó la producción en su totalidad. Tenía muy claro que debería de ser él el que manejara su propiedad intelectual. De tal forma que comenzó a pulir un estilo, cambió el nombre del grupo que le acompañaba y los convirtió en los J.B.s. Grabó una canción que para la disquera no fue de gran éxito porque no les gustaba. Era un tipo de canción suave, muy al estilo del sonido Motown. Please, please, please. Esta canción llegó a ser número 6 en la lista del Rhythm and Blues y vendió un millón de copias. Eso agradó a la disquera. Sin embargo, vendrían cuatro años de sequía musical y enfrentarse a los nuevos fenómenos que estaban sucediendo en el mundo de la industria de la música. The Beatles estaban acaparando el mercado y era un momento propicio para hacer cambios y relanzar la carrera de James Brown, misma que él manejaba, de acuerdo a su propio estilo. La forma de presentarse, la forma de conducir su grupo, tenía mucho que ver con el estilo de Motown. Riguroso en los ensayos, riguroso en la forma de vestir, riguroso también en el comportamiento de todos y cada uno de sus músicos. Llegar tarde a un ensayo significaba multa, equivocarse en una nota, en el escenario, otra multa. Dicen algunos de sus músicos que no era conveniente contradecirlo porque pasaba muy rápidamente de lo sublime a lo agresivo. James Brown y el Dr. Martin Luther King eran amigos. Uno era pacifista y el otro era de armas portar. ¿Por qué razón? Porque James Brown siempre fue portador de armas. Sin embargo, era un pacifista. Al día siguiente de la muerte del Dr. Martin Luther King, había programado un concierto en la ciudad de Boston con James Brown. La muerte del Dr. King desató tumultos, asaltos, fuegos, incendios en la ciudad y revueltas. Muchas de las ciudades de los Estados Unidos se vieron convulsionadas por la agitación a raíz del asesinato del Dr. King. Preocupadas por esta situación, las autoridades de Boston sugirieron cancelar el contrato para realizar el concierto que al día siguiente de la muerte del Dr. King estaba programado para James Brown. Sin embargo, James Brown vio una oportunidad y se puso de acuerdo con el alcalde y dijo, no, el concierto va de todas formas. Las autoridades comunicaron a la gente que era preferible que se quedara en casa. Sin embargo, muchos asistieron al concierto. Había la intención de transmitir post-concierto escenas diferentes de la paz de lo que se vivía en el concierto con la finalidad de calmar los ánimos. En un momento del concierto, aficionados al grupo y a James Brown subieron al escenario para bailar y participar con él. Inmediatamente, la fuerza de seguridad, blancos en su totalidad, cayeron encima de los manifestantes para golpearlos y sacarlos de la tarima. James Brown detuvo el concierto, detuvo la música y dijo, un momento, aquí somos los mismos, vamos a detener esto. Por algunos pocos momentos, aquello fue controlado por James Brown. Por eso muchos dicen que esa noche se le conoce como el día en que James Brown salvó a la ciudad de Boston de los disturbios que estaban programados. Martin Luther King y James Brown fueron grandes aliados por los derechos humanos. Cuatro meses después de aquella noche y de la muerte del Dr. King, James Brown salió al mercado con un nuevo disco. Dilo bien fuerte, soy negro y estoy orgulloso de serlo. I'm proud, say it loud. Esa canción de James Brown se convirtió prácticamente en un himno de los derechos civiles. Dos años después, en el Black Woodstock, nacería un nuevo concepto de protesta, el Black Power. Pero eso es parte para otra historia. Gracias por haber estado conmigo. Recuerden, al final hay espacio para comentarios. Díganme de dónde ven los videos, porque queremos saber qué tan grande es nuestra comunidad. Díganme de dónde ven los videos, porque queremos saber qué tan grande es nuestra comunidad.